Mi nuevo libro, Un vecino anormal en la casa del terror, va a estar disponible en Argentina, Chile y Uruguay a partir del 1 de diciembre. ¿Te atreves a entrar conmigo? En este nuevo vídeo, el team anormal pasará a las historias más divertidas y más raras de Todo Roblox. ¿Podremos sobrevivir a todas ellas? ¿Quién de nosotros caerá? No olvidéis dejar like, suscribiros y ahora sí empezamos. ¡Qué genial que Tommy nos haya invitado a su casa! ¿Con qué podemos jugar? Y además es gigante. Sí, por eso. Hay un montón de cosas. Quiero jugar, quiero jugar con algo, pero no sé qué hay. ¡Tommy! ¿Qué hay para jugar? ¡Mirá el patio! ¡Tiene un par enorme! ¿A ver? ¡Mirá! Podemos incluso jugar al fútbol. ¡Claro, venga! ¡Está cerrado! Bueno, ahora tenemos que esperar a que nos llame la puerta. ¡Mira, mira, mira! ¡Es gigante la casa! ¡Me encanta! ¡Es súper grande! ¡Nos está llamando Tommy! Creo que deberíamos ir. ¡Es verdad! ¡Hola, Tommy! ¡Ay, sí! ¡Dice que vayamos a jugar al patio antes de que sea de noche! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso es lo que quiero! ¡Va! ¡Aquí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Jugamos al fútbol! ¡Jugamos al fútbol! ¡Toma! ¡Gol! ¡Quiero yo también! ¡Va! ¡Toma, toma! ¡Yo soy portero! Ok, ok, ok. Esperá. Se me fue la pelota. ¡Ah! ¡Eli! ¡Va! ¡Corre, corre, corre! ¡No soy muy buena en esto! Ahí está. Voy. No metí gol. Creo que raste, ¿eh? ¿Vos decís? Creo que mejor me diga otra cosa. ¡Pero no es el mío! ¡Mira este! ¿Qué? ¡Aquí está duro! ¡Es verdad! ¡Ay, eso! ¡Vamos a meternos, a tirarnos por los toboganes! Yo quiero tirarme, yo quiero tirarme. ¡Uh! ¡Hola! Dice que tiene una idea, a ver qué idea. Estoy comiendo arena. Dice que juguemos a Talking Ben. Pero, pero Talking Ben no es, no es un juego de móvil. Eh, creo. Dice, será divertido. Bueno, si el... ¡Eh! ¡Tiene un móvil! ¡Qué más! ¡Es enorme! ¡Ay! ¡Me da miedo ese Talking Ben! ¡Es el juego del que todos están hablando! ¡Hola, Ben! A ver qué dice. Tenemos que hacerle algunas preguntas. ¿Qué preguntas las tengo? No se me ocurre ninguna. A ver vos, dale, vos primero. Eh... Ben, ¿eres real? ¡No va a ser real! Esa me hiciste la pregunta a vos. Ah, te movió la boca, eh. No entiendo. Eh, Ben, ¿somos amigos? Le pregunta. Está respondiendo... Uy, creo que esto es como que no, eh. Ben, ¿cuántos son nuevas? Bien. Fue lo primero que se me ocurrió, ¿ok? Ok. Eh, eso tiene que ser una pregunta de sí o no. ¡Ves, Eveline! Bueno, no sé jugar este juego. Ok, Ben, ¿podés conducir? Creo que cuando... Eh, creo que es un no. Creo que eso es un no. Ben, eh... ¿Te caigo bien? Sí, le caigo bien. ¡Ah! ¡Oh! No le caes bien. Está bien, está bien. Ven, eh. ¿Y te puedes hacer un truco? Evo, está enojado en todo. Este juego no me gusta. ¿Sos, eh... malvado por dentro? Secretamente. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa al teléfono? ¡Rompió el teléfono! No puede ser, lo rompió todo. Está roto. Eh, tal vez hackeó tu teléfono, dice. ¿Cómo vas a hackearme en un teléfono? ¿Y qué es eso? Es que es de tontería. Es lo que estaba diciendo alguien, yo no. ¡Eh, Tommy! ¿Qué ha dicho? Dice, ¿ves? Ya ves un juego. Y sí. Bueno, vamos adentro. ¡Mira lo que se ha dicho la cena! Uf, pero es temprano para la cena, ¿no? Bueno, a ver, que se trate de noche. ¡Hay pizza! ¡Hay pizza! ¡Pizza! 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 ¡No! ¡Es que sí, es la pizza! Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, te lo vas a comer con mi suela de zapato pegada. ¡Qué asco! Ya no quiero la pizza. ¿No querés la pizza? No, porque tiene extra de queso. El queso de dos te matan. Te doy dos de pie. No me gusta. Bueno, se hizo de noche. Sí, creo que hay que irse a dormir. ¡Ey, Erick, hay que irse a dormir! Ven por aquí. Voy, voy, voy. Te sigo, te sigo. Tenemos que elegir una cama. No sé, pero mira todo esto. Bueno, hay una cama. Acá está, las camas están por otro lado. Pero hay una cama. Pero que no hay tiempo. Pero hay una cama. Está bien, está bien. Hay una cama aquí. Bueno, yo elegí mi cama. Y a ver, ¿dónde es? ¡A la de arriba, la de arriba mío! Voy, voy, voy. Pero dale que no llegás. Sí, listo, ¿eh? Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, mamá de... ¿Cómo se llamaba? Tomy. Eso. ¿Qué día que se llamaba? ¡Timi! ¡Timi! Buenas noches, mamá de Tomy. ¿Eh? Fíjate que no dejemos que los bichos nos muerdan en la noche. ¿Qué? ¿Qué es esto? Evelyn. Ay, perdón. Evelyn. Señor, está bien. Pero se me ha pasado 30 minutos. Bueno, es que no me puedo dormir. ¿Qué querés que te diga? Eh, estamos fusionados. A ver, ¿qué dice? No puedo dormir. También ustedes están despiertos. Vamos a hacer fiesta nocturna. Mira, 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 ¿está ahí tú? ¿Eh? ¿Dónde? Ven, ven, noto. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ah, en el teléfono! ¡Tiene cara de malvado! ¡Es verdad! ¿Qué onda? Se encendió. Volvió a funcionar el teléfono y se quedó tan trabado como estaba antes. Es verdad, ahí está. Eh, dice que... Decí que lo escuchaste, a ver. ¡Pero no! ¡Eh! 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 ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Que vene hacker! ¿Pero qué le está haciendo el teléfono? ¡Eh! ¡No! ¡Lo está llevando adentro! ¡Vene! No puede ser. ¿Vene? ¿A dónde vamos? No sé, no tengo ni idea. Para, para, para. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué querés que te diga? No sé. ¿En serio estamos? Ah, estamos en la casa, ¿ve? Estamos en la casa, sí. ¡Hola! Ven, un gusto. Eh... Yo te diría que no te... Bueno, está bien. Que no te acerques mucho. Que no te acerques mucho. ¿Qué de ti sabe? A ver, a mí no me ha gustado. ¡Se puede ir al sótano! A ver. Mirá. ¿Es verdad? Podemos dar vueltas por la casa. Es enorme. Acá hay una llave. Dani. Dice, no way, it's Ben. ¿Cómo? Sí, Evelyn. Eh, sí, es Ben. Pero, ¿sabés cuál es el problema? ¿Qué? Eh, me quiero ir a casa. Pues, no podemos. ¿Cómo no podemos? No, porque estamos atrapados. No sé, estoy arriba, lloviendo. ¿Qué es lo que hay? ¿Ves? Evelyn, hay que quedarse aquí por un poquito más. A ver qué onda. Mira, está Ben aquí, escapando. Yo estoy arriba del todo. Encontró una escoba. Ben es un poco egocéntrico, ¿eh? ¿Por qué? Porque está todo en... Está... Solo hizo un hotel. Bueno, es su casa. Ya, pero es que es un poco raro, la verdad. Y esto... Hay muchos lugares, ¿eh? Pero... Dani. ¡Eh! 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 ¡Se está saliendo de noche! Dani, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué está pasando, Dani? Cuidado, cuidado. Estoy viendo a Ben. Tiene los ojos rojos, no me gusta. No, ¿tiene los ojos rojos? Es verdad. ¡Eh! ¡No! ¡Dani! ¿Qué? ¡No! ¡Me me sigue! ¡Me está sirviendo! ¡Que me mata! ¡Lo vi, Dani! ¡No! ¡Que no te mate! ¡Que no te mate! ¡Que me mata! ¡Joder! A ver, vení, corre. Acá puede saltar. Lo despiste, lo despiste, lo despiste. ¡Uh! Ok. ¿Se puede seguir alguien más? ¿Te está siguiendo? ¡Eh! ¡Me está teletransportado! Lo vi, lo vi, lo vi. No puede ser. ¿Estás bien? Listo, listo, listo. Están persiguiendo a otro. Están persiguiendo a otro. ¡Ay, no! ¡Me está persiguiendo a mí! ¡Ay, no! ¡Algo de la escalera que yo he hecho! Ok, esperá. Porque estaba en el sótano yo. Pensando que me estaba escondiendo bien. Ok, tenemos que hacer algo. Ahí está Tommy. Hay una llave. En el sótano se necesita una llave para poder salir. Sí, pero... ¡Ay, no sé! No sé dónde está. No sé dónde la podemos encontrar. Me persigue, me persigue, me persigue. ¡No, no, no! ¡Salta! ¡Me persigue! ¡Ay! Ok, se prendieron las luces. ¿Qué está pasando? Ya está. ¡No! Creo que estamos seguros. Yo creo que no. No, no estamos seguros. Me está persiguiendo, ven. Sigue persiguiéndote. Sí, necesitamos encontrar una forma de salir. Y no me digas. Abajo hay una llave. Mira a venir. ¡Tommy, abajo! Dani. ¿Ves? Acá abajo está la llave. Ya, pero necesitamos la llave. Bueno, sí, está el candado. Falta la llave. Claro. Tenemos que encontrar la llave ahora. Ok, a buscar la llave. Acá abajo no tiene que estar. Lo bueno que alguien sea donde está. Yo hago un poco para aquí. ¡Eh! ¡Aquí hay una llave! ¿Hay una llave? ¿Qué lático? Bueno. Voy al ático, voy al ático, voy al ático. No, porque capaz que con eso hay alguien también que tiene una llave acá. La misma que vos. A ver. Habrá que abrir el ático. A ver si está ahí en el ático. Está en la habitación. Yo estoy en el ático, pero está abierto lo del ático. Acá está la llave. Es verdad. Tengo la llave. La tengo. Pero yo también tengo. Pues muy bien. Dale, dale, dale. Ok, Eva. Vamos para abajo. La tengo, la tengo, la tengo. Listo. Ok. Estoy abriendo. Dani. Abre, Evelyn. Abrí. ¿Listo? ¿Y ahora? Ahora tenemos que ir abajo. Es verdad. Espérate. Ok. ¿Y todo esto qué es? Estamos en, seguimos estando en la casa. ¡A ver, cuidado! ¡Ven, agujero! Sí. ¿Cómo está él? Pero si yo no me caí. No, tú no, pero nosotros. Yo iba con cuidado por eso. Es que son unos insensatos. Pero tenemos que ir con cuidado. Quiero irme a la vida real. Pero no se puede. ¿Por qué no? Porque todavía estamos lejos y vamos para abajo. Pero no importa. Capaz acá está el teléfono o algo así. Mira. ¿Por qué no? Creo que quiere buscar llamarte eso o algo. A ver, no sé. ¿Estoy topado? Ni idea. Ni idea, pero quiero agarrar uno por las dudas de que se aparezca el perro malo. Es verdad. Para. ¡Perro malo! Yo lo único que tengo es una llave. ¿En serio? Ya. Bueno, yo ni siquiera. Yo tengo la pizza. No, ahí está Tommy. Creo que Tommy no está. Mira, Tommy la abrió. Sí, pero no podemos pasar. Ahí está. ¿Qué es esto? Estamos en el desagüe. A ver. ¿Por qué todos los desagües tienen agua tóxica? Porque son las alcantarillas. ¿Y esto? ¡Yuu! Son las alcantarillas. ¿Cómo hacemos para irnos? No sé. No tengo ni idea. ¡A Tommy! ¡A aparecer algo! ¡Venga, Tommy! No quiero nadar. No quiero nadar. A ver si hay algo. Tommy, ahí está. Ahí está. Ok. Con cuidado. Con mucho cuidado. Con cuidado. Es larguísimo además. Con cuidadito. Será todo lo que hay que pasar. Tranquila. Lo vamos a conseguir. Además, seguro que solo tenemos 30 segundos. Ah, no hice nada. No hice nada. Era ahora 59. Bueno, nos dieron más de lo que pensaba. Ve, ya le dije. Más o menos era eso. Acá, vámonos. A ver, es fácil. Dale, Dani. Es fácil. Sí, es fácil. Pero podés errarle. O ir lento. O algo así. ¡Ay! ¡Se ha muerto! ¡Se está robando! ¿Lo podés salvar? Sí, sí, le sabía. ¿Lo salvaste? No sabía. No sabía que lo podías salvar. Sí, sí, sí. Se caía. ¡Genial! Así, trabajando en equipo, gente. No, me caí. No, me caí. Dani, Dani. Ay, no. Te salvo ya vos. Y yo a ti. ¡No! ¡No! Nos caímos todos. No puede ser. ¿Evely? Dale, Dani. Te salvé. ¡No! No puede ser. ¿Por qué no nos podemos salvar? A ver, llámame. Ahí. ¡No! ¡Me caí! No puede ser, Dani. Me he caído, ¿eh, Dani? Estoy muriendo. Es que yo también. ¿Cuál? No puede ser. ¿Pero qué es esto? No puedo comprar nada. ¡Evely, no puede ser! ¡Para esto no he revivido, eh! Dani, vos que decías. Es muy fácil. Le vas a encantar. Y decías. Es muy fácil. Le vas a encantar. Pero que eso lo hagamos todos. No puede ser. Y yo. ¡Vamos juntos! ¡Que se entere el mundo! Ok, ¿tenemos que matarlo a ese o...? ¿Eh? Sí. Ok, 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 ok. Dale, dale, dale. Tenemos que matar a este. Ok, listo. Lo matamos. Y ahora está dormido. Vení. También tenemos que pegarle a este. No, no, no. Ya no. ¡Evely, voy a comprar una espada! Bueno, está bien. Ok, yo estoy dándole a este. No, no, no. Fuera. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Tengo una espada ultimate. Cuidado, Dani, que creo que hay que subir, eh. Porque que está tirando... Ay, sí, se está. ¡Ay, no! Estoy hundiendo esto. Estoy hundiendo de agua de alcantarilla. Tommy, tú tienes la culpa por invitarme a tu casa. Por decir que jugásemos este juego. Ya lo vuelvo a tu casa, Tommy. A ver, ¿ahí se va a dormir? No, todavía no. ¡Eh! Ok. Ahí está. ¿Otra vez? No pasa nada, Dani. Vamos a sobrevivir. ¡Maldito B! Después de sobrevivir le vamos a pegar. Pero tenemos que pegarle con mucho a Ben. Ben. Ben aquí. Ah. Qué bien, eh. La verdad. Ben, ¿por qué no viene? Ahí está. ¿Ahora? No, no, no. Todavía no, todavía no, todavía no. Dani, no puede ser. No se muere más. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ahora. ¡No! ¡Que no! No nos deja. ¿What? ¡Déjame pegarte! ¡Perro malo! ¡Es imposible! ¡No, perro malo! ¡Perrito malo! A ver ahí si después de esto nos deja darle. Sí, pues tenemos que intentar darle. Yo le bajé un poco de vida, pero muy, muy poco. ¿Pero dónde se ve? Yo no pego al Ben. No, porque tiene que caerse. O sea, cae y ahí empezás a poder pegarle, ¿entendés? Ah, vale. Pero no lo está haciendo, es como que se quedó ahí. Ahí está. Ahí está. Por favor, da todo. ¡Muere, Ben! Por favor, por favor. ¡Muere, Ben! ¡Muere, Ben! No puede ser. Le sacamos la mitad nada más. No, no, no. Más, más, más. ¡Que estamos, que estamos! ¡Dale que le das! ¡No! ¡Casi! No puede ser. Lo bueno es que... ¡Opa! Ahora cambió la táctica. ¡Se ha vuelto loquillo! Cambió la táctica de... ¡Ven, Ben el pinche! ¡Sí! ¡Pinche Ben! ¡No puede ser! Y ahora otra vez arriba. Otra vez a la alcantarilla. ¡No! ¡Tommy no está haciendo nada! ¡Tommy se queda ahí mirándonos nada más! Creo que es amigo de Ben, ¿eh? Yo creo que es también, ¿eh? Asustado, pero no es mentira. ¡Tommy te voy a dar con la espada! ¡Te voy a romper el móvil, Tommy! Por favor, que se caiga, Ben. Que se canse. ¿Ven? Ben, por favor. ¡Cansate, Ben! ¡No, Ben! ¡Te he escuchado! ¡No se cansa! ¡No se cansa! ¡Tiene mucha energía este perro del demonio! Tranquila. La siguiente vez, lo derrotamos. Ya, Ben aquí, Ben. Te voy a dar con mi espada. ¿Vos decís? Que sí, que me ha costado dinero la espada. Me acuerdo que es potente. ¿Cuánto te costó? No, no, mucho. ¿En serio? No, no mucho. ¿En serio? No, ahora nos... ¡Otra vez! Pensé que nos iba a tirar un poquito de ellos. ¡Qué pesado, Ben! No puede ser, ya está. El agua de Kloy la basta. ¡Ya, Tommy! Además, a Tommy se lo pone ahí. Tommy es un peligro. Sí, Tommy y a Tommy no lo ataca, ¿viste? Es muy raro, ¿eh? Muy, muy raro. Tommy es un peligro. A ver, ahora yo me quedo acá por las dudas. No, creo que van a invocar algo, ¿eh? ¡Oh, no, 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 los pinches! Uy, Evelyn, casi te mató un pinche. Es que te los vas poniendo sobre tus pasos, por donde te vas moviendo. ¡Está en nuestro turno! ¡Muere, Ben! ¡Oh, toma! ¡Lo hicimos! ¡Muere, Ben! ¡Lo hicimos a Ben! Ya está, Dani, déjalo. Déjalo, ya está, ya está, ya está, Dani, ya está. ¡No! Dice Ben. No, por sí. ¡Perro malo! ¡Perro malo! No puede ser. Te quedaste sin comida. Lo siento, solo es que he estado tan solo. ¡Me estira! ¿Y pero por qué nos vieron a atacar? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos quiere matar? Cuando escuché que ustedes querían irse, me enojé. Pero, obvio. Pero, a ver, no está tan bien. ¡Claro! Lo siento mucho. Está bien, Ben. Te perdona. Yo no. ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Es hermoso! Perdona al perrito. Bueno, está bien, perdona al perrito. Está bien, te perdonamos. O eso creo, dice. Tommy, el que no hizo nada en todo el día. Miralo, ahí está. Espera, tengo una idea. ¿Qué edad tienes, Tommy? Y lo sacamos al mundo real y que sea nuestra mascota de verdad. Es verdad, y te sacamos a pasear. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, va a ser la mascota de Tommy. ¿Ves? Ben y Tommy. Es como Ben y Jerry, pero más o menos. Era Tommy y Jerry, no Ben y Jerry. Casi. ¿De verdad? Dice Ben. ¿Lo llevamos? Ben, sí. Llevémoslo. Vamos a ver. Vamos a ver. Que sea la mascota de Tommy. ¿Qué pasará? Ahí está. Y supongo que todos somos felices y nos llevamos a Ben con nosotros. ¿Y si lo mata ahora? No, yo quiero creer que no. Le estamos haciendo un favor, por favor. Ok, Ben, puedes venir con nosotros. A ver qué dice Ben. Espero que sea bueno. Ben, ven con nosotros. Gracias, los voy a sacar de aquí. Ok, entonces nos va a ayudar. No me cede, Ben. Ok. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Lo está llevando afuera! ¡Está funcionando! ¿Y Tommy? Ahí viene. ¿Tommy está bien segura? Sí, como siempre. Tommy viene al final y se teletransporta mágicamente. Que no, no sé. Tommy es el primero que caiga por los lugares. ¿Ves? ¡Ya volvimos! ¿Ya está? Sí, Tommy es el que está hablando, que dice que volvimos. ¡Es verdad! Capaz después de la habitación. Ahí está, ¿ves? Bueno. ¡La gente también está aquí! ¿Ves? ¡Somos todos felices! ¡Dani, ¿qué hiciste? ¡Everly, os prometo, chicos, que me pillaron robando chocolate! ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡No! ¡Y dije que vosotros seréis mis cómplices! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, verdad! ¡Acabamos de llegar a la prisión! ¡Paren, chicos! ¡Y eso está en una isla! ¿Cómo vamos a poder irnos de acá? ¡No podemos! Pero seguro que ha sido un error. Así que tranquilos. En ese sentido. Además, yo soy hacker ahora. ¿Qué es hacker, Daniel? ¡Que sí, que soy hacker! ¡Mira, tengo un móvil! ¡Te hago cosas! ¿Ves? ¿Usted toca selfie con un móvil? ¡No, te puedo hackear! ¡Melina! ¿Qué tienen? ¿Cómo van a tener eso? ¿Y eso? ¡Toma! ¿Por qué tenéis bombas? ¡Ahora! ¿Por qué tenéis bombas? ¡Paren, tenemos que ir por aquí! Sí, tenemos... ¡No estamos en entrada! ¿Qué pasa, August? ¿Pero qué estamos? ¿Presos o hay que escaparnos ahora? A ver, estamos presos. A ver, las dos cosas. Hay que escaparnos, ¿no? ¡Claro! Bueno, ya tenemos que ir, chicos. ¡Sigan la línea! ¡Sigan la línea! ¡Hay que correr! Hay que ir a el policía ese que nos está llevando a la celda. ¡No quiero entrar! ¡Alito, Daniel, todo tu culpa! Tenemos que ir al bus, chicos. Tenemos que pasar por los detectores. ¡Venga! ¡No quiero! ¡A gusto! ¡Que le va a sonar a gusto! ¡Que tiene una bomba! ¡A gusto, guardad la bomba! ¡Que se van a entrar! ¡Si no! ¡Ahora sí, pasa! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Y este quién es? ¡El doctor Loco! ¡Y pero sí, muy bien! ¿Y qué quieren de nosotros? ¡Ese es mi papá! ¡¿Qué hacen tu padre, Augusto?! Bueno, tiene los pelos parecidos. ¡Tipo son dos! ¡A mi papá le decían loco! ¿En serio? Pero también era tu papá el doctor. Tenemos que entrar. Chicos, ¿por qué están vestidos así yo normal? Mira, yo soy hacker, te lo he dicho. Y este dice, bienvenidos al paraíso. ¡Pues esto no es el paraíso! Tenemos que ir a la cafetería. ¿Dónde está la cafetería? Acá, acá está la cafetería. ¡Uy, comida! ¡Uy, dinero! ¡Comida! ¡Melina, no se come! ¿Cómo que no se come? ¡No se come! ¡Que puede estar envenenado! Mira, y esto, bueno, sí, agarra todo. ¿Que no? ¿Que vamos a agarrar comida? ¡Ay, mira! ¡Vengan, chicos, pasen! No, espera. ¡Tengo una hamburguesa! ¡Yo también! ¡Tengo una hamburguesa! ¡Y papitas! ¡A gusto, ¿qué has hecho?! ¡Y papitas estas! ¿Qué? Estoy ardiendo acá todo. ¡Vení, Dani! ¡Vení, Dani! ¡Vení, otra comida! ¡Vení! 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 No sé, mira que hay un cocinero. ¡Hola, cocinero! ¡Hola, cocinero! ¡Me cae bien, señor cocinero! ¡Me hiciste pan y lechuga! ¡Pero qué se hace un bocata de pan y lechuga! ¡Qué es lo que tengo! ¡Esto no tiene sentido! ¡Qué linda! ¡Qué es lo que tiene! ¡No, venina! ¡Pss, pss, pss! ¡Eh, Dani! ¿Qué has hecho? ¡No te lo he robado! ¡No tendría que haber hecho eso! ¡Vení la policía! ¡Fue Lina! ¡Te lo juro! ¡Era, fue ella! ¡Fue ella! ¡Me obligó! ¡Fue ella! ¡Vení a la presa! ¡El doctor loco está viniendo! ¡No! ¿A gusto está bien, Melina? ¿Le robaste también o qué? No sé. Dice que todo el mundo vayamos a la cafetería, pero ya estamos en la cafetería. Bueno, ahora solo tenemos que esperar. Viene el doctor loco, que no sé quién es. A mí no me gusta el doctor loco. A mí tampoco. Mi papá. El nombre dice que no está bien la cosa. Buenas noches, prisioneros, dice. Se está riendo y lo... Uso un altavoz y estamos acá adentro. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo que somos? ¡Hala! Que va a intentar hacer unas mejores personas, dice. Pues muy bien, pero ahora soy buena persona, solo quito un poco. Todo por el chocolate. ¿Después de muchos años? ¿What? Ok, que después de muchos años están diciendo en la tele que capturaron a un fugitivo. Y que lo transpirieron a esta prisión, chicos. Para, para. Vamos a estar... Ay, no. Vamos a estar... De máxima seguridad, chicos. Vamos a estar con presión. No, mira. Mira, está mamadísimo. Porque de verdad lo que no quiero es que ese señor me pegue. Está tan mamado que hasta en la camiseta se le marca las abdominales. Mira lo grande que es, además. No puede ser. ¡No! A pensar que iba a pegar. Que se conocen. ¿Que ya estuvo acá o no? ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me volvió loco! ¡Hala! ¡A gusto! Dani, defendeme, por favor. ¡No, no! ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay enemigos! ¡Hay enemigos! ¡No! ¡Tenemos que ocupar! Que tenemos que intentar... Utilizar las pistolas. ¡Las pistolas! Es lo que estoy haciendo. ¡Pero no tengo! ¡A gusto! ¡Gasta Rau Burrata! ¡No! ¡Cabas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con este! ¡Listo! ¡Lo lo logramos! Ok, vamos. Así va muy fácil, ¿no, chicos? Bueno, no sé, ¿eh? ¿Qué dice acá? No, Dani, pero no le hicimos ni cosquillas. ¡Tenemos que calmar a Buffy! No, los guardias lo tienen que hacer. Lo calmaron. Bueno, a ver. Lo calmaron, ¿eh? Bueno, más o menos. Se lo están llevando. Lo están sacando de paseo. Sí, lo sacó. Chicos, es que lo sacó a pasear afuera porque le toca a él ahora el paseo. Tenemos que ir a la ducha ahora porque estamos todos sucios. Así que vamos a la ducha. Vamos, vamos, vamos. Pero Melina ya... ¿Dónde quedan? Pero Melina ya sabía ducha en el submarino. ¿En un submarino? ¡Ay, mira! Es verdad, la última vez que se duchó fue en un submarino. Acá está. Acá está para limpiarnos. Uy, ¿qué hay aquí? ¡Hay dinerito, hay dinerito! Agarra el dinerito, agarra el todo. Uy, yo estoy agarrando. ¿Qué es esto? Estoy agarrando todo y acá es para ir al baño. Uy, sí que estamos sucios, Meli. Estabas todas verdes. Melina, por favor. ¿Qué bono? ¿No? Sí, también. ¿Cómo te estás? Miráme. Miráme, estoy sucia. ¡Miráme, estoy sucia! Me estoy duchando, gente. ¡Miráme, vengan, necesitamos un martillo! ¿Cómo un martillo? Necesitamos un martillo para romper la cañería y capaz no podemos escapar de esa manera. ¡Es verdad! A ver, busquenlo. Es inundé todo. En la caja de herramientas aquí. No, no puedo. ¡Evely, por favor! ¡Gara la idea, te lo juro! ¡Por favor, Evelina! ¡Gara la idea, te lo juro! No quería sentarme. A ver, esperen, porque acá puedo golpear. ¡Pegale! Voy a intentar con mi lanzallamas. ¿Y? Esperá, pero no me deja golpearlo. No, no puedo. No se puede, chicos. No, tengo que golpearlo yo, creo. Que tengo el puño. ¡Ahí está! Chicos, miren esto. ¿El martillo? ¡Vamos! ¡No tiramos! ¡Pero váyanse! ¡Tírense por ahí! ¡A mí no me despieres, po! ¡Vámonos! ¿Chico? ¿Dónde estamos? No sé. No, no. ¿Qué pasó? Tenemos que limpiar las cosas. No, tenemos que hacer como que no pasa nada. Y después, cuando no se den cuenta, ahí nos escapamos. ¿Entendés? A mí no me gusta limpiar. Ok, pero vas a tener que hacerlo. ¡Ah, me gusta! Pues si no se van a dar cuenta de nuestro plan. ¿Entendés? No podemos dejar que se den cuenta. Ay, mira, tenemos que ir limpiando. Claro, hay que ir poniéndolo todo en la lavadora. Me dan puntitos. Ay, mira. Para, para, para. Me indica como que vaya a un lugar. Ahora vamos a ver a dónde nos lleva. Ah, que lo tengo que secar la ropa también. A ver, vamos a ver dónde nos lleva esto. ¿A dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, no. ¿Dónde se lava? Gente, no vayáis a la alcantarilla. ¿Por? Eh, hay cosas. ¿Qué cosas? Eh, muertos. Maravilloso. Hay muchos muertos. ¿De qué hablar? Y hay muertos en la alcantarilla. ¿Cómo que muertos en la alcantarilla? No vayáis, no vayáis. Eh, que te dije que no fueses. Es verdad, hay huesos. Ok. Y sí, te dije que no fueses. Era por algo. Bueno, eh. ¿Qué querés que haga? Estoy intentando limpiar la ropa y quería ver. Y vos me decís que había algo ahí. Así que tuve que ir a ver. ¿Qué querés que te diga? Vale, estoy secando la ropa. Me están dando puntos. ¿Para qué me sirven los puntos, chicos? No sé, para escaparnos más rápido. No, no sirven nada de estos puntos. No sé, ni nada. Chicos, ya estoy cansado. Vamos a hablar con este. Hola, señor. Me quiero ir a mi casa. Mira, se parece que está bien 10. Quiero ir a la casita. Dos segundos y nos vamos. A gusto y si le... Lo primero, lo primero es la familia. ¿Estás bien? A gusto te van a llevar al precio por los chistes. No, no. Era broma, era broma, señor policía. ¡Te la hago bien 10 él! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que ir a nuestra celda, pero no podemos ir a ese lugar. Vayan, vayan. No, ni qué lugar. Están lavando ropa. Bueno, vamos. No, tenemos que seguir al guardia. Ese... La línea. Hijo, le tengo miedo al grandulón igual, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que en cualquier momento va a aparecer, ¿eh? Sí, va a aparecer re enojado. ¿Tú crees? ¿Dónde estamos? No sé. Ya paró las luces, se hizo de noche. ¿Y nuestra celda? Eh, por acá. A ver. No, no. A ver, acá. ¿Qué dicen acá? Cuidado con Linita, que se ve medio sospechosa. Es abajo. Linita, mirá que tengo una bomba esperándote, ¿eh? ¿Yo qué hice, señor? En el bloque. Vamos a encontrar una ceringa. A gusto, por aquí. Bajá. Ahí voy, ahí voy. Al bloque B. Ahí está. Nos están llevando a nuestra celda. ¿Y acá? ¿Y ahora? Encuentra tu celda, ok. ¿Y cómo se cuesta? ¡Esta es mi celda! Ah, tenemos que decir la celda. Ah, venga, pongámonos cerca. Yo esta. Ok, yo me pongo enfrente. Venga, venga, acá está, acá. Al lado, digo. Yo me pongo acá al lado también. Listo. No puede ser. Lenny se quiso escapar, chicos. Y lo atrapó el doctor. Míralo. Aquí está. Traidor. Hola, Lenny. ¿Qué pasó? No lo hago, Lenny. Come, duerme, obedece. Para, creo que le hicieron algo, ¿eh? Mira, tiene agua implantada. Tiene agua implantada en la oreja. No puede ser. Está loco. Que no, que le han traído el cerebro. Creo que hicieron eso. Vamos a hacer ejercicio y encontramos una salida. No, vamos a hacer ejercicio. ¿Vamos a hacer ejercicio? Sí, vamos a hacer ejercicio. Sí, sí, sí. No puede ser, chicos. O sea, el que se intenta escapar acá le lavan el cerebro. Y bueno. No puede ser. No puede ser. Es que tienes que obedecer. Evelyn obedece. No, Daniel. Evelyn obedece. Nada de mentira. Mira, tiene tijeras, Dani. Bueno, mi cerebro está un poco sucio. No, no tengo tijeras. No, no puede ser. Corten los cables. A gusto. Vamos a ir de ahí, que no queremos... Es por acá, chicos. No se pueden. Aquí, chicos, hay que hacer ejercicio. Tenemos que ir a hacer ejercicio. ¿Y este? Ok, es el... ¡Ah, es Big Diesel! Sí. ¡Toretto! Que puede vendernos cosas por dinero. ¡Uy, Toretto! Mirá, que nos puede vender cosas, dice. ¡Uy, Toretto! ¿Dijiste familia? ¡Uy! Paren, chicos. No me alcanza para nada. Estoy pobre. ¿Qué compro? A mí tampoco. Mirá esto. El Lightwork. No, no me alcanza. Vamos afuera. Vamos afuera. Tenemos que hacer ejercicio, ¿eh? ¿Dónde? Afuera. Afuera, vamos. Vamos, vamos. Pero yo no quiero hacer ejercicio. ¿Era broma, chicos? ¿Cómo que broma? ¿Cómo que no, Dani? ¡Que no! ¡Ay, para! ¡Que puedo hackear esto! ¡Que yo soy hacker! ¡Que puedo hackear esto! ¿Qué le podés hackear? No sé esto. A ver. A ver. Hackealo, Dani. Hackealo. Me dio comida. Ah, bueno. Pensé que ibas a hackear. Lo puedo seguir hackeando. Puedo seguir hackeando. ¡Pará, Dani! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Dani, rojo! ¡Ya, ya! Abrí una puerta con unas llaves que encontré y hay solamente una computadora. ¿Dónde? ¡Acá, acá, Dani! ¡Vení, vení acá! Capaz podés hackear la computadora. Augusto está muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La podés hackear? No. ¡No, Dani! ¿Cómo que no? No, 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 no puedo. ¡Deberían ir al patio! ¡Deberían, Augusto! ¡Tenemos que ir al patio! ¡Que no llegamos! ¡No llegamos al patio! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Augusto! ¡Corre, mira todo esto! ¡No, Dani! ¡Se enteran de que no están ahí! ¡Ahí tiene el gigante! ¡Oh, no! ¡Es un mafioso! ¡No puede ser! ¡Es un pirata! ¡¿Qué es un mafioso, Augusto?! ¡Creo que nos estamos metiendo en problemas! ¡Ok, yo lo voy a arreglar! ¡No queremos problemas! ¡No se metan con nosotros! ¡Pues si quieres problemas, escucha mi lema! ¿Qué? A ver, ¿qué dicen? ¡Para, mira, Augusto! ¡Estoy mamadísimo! ¡Chicos, me quedé grabada! ¡Pero si ya estoy mamado! A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Y ahora? El doble es mamado, tenés que estar, ¿eh? ¡Lucha! ¡No! ¿Contra qué? ¡No puede ser! ¡Con la familia! ¡No, fuera! ¡Eh, pero Kevin y tienes palaces! ¡Es pru! ¡No me sirve de nada! ¡Me matan al toque! ¡Es mejor estar lejos! ¡Ahí! ¡Wow, mueran! ¿Dijiste familia? ¡Mueran! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Los últimos! ¡Uf! ¡Menos mal, eh! Eso fue como demasiado fácil, eh! ¡Nadie se mete con nosotros! ¡Y no! ¡Porque hemos comprado Robux! ¡Somos millonarios en la prisión! ¡Shh! ¡No digas que eso! ¡Que se van a enterar! ¡Y aún puso por meterse con la familia! ¡Ay, chicas! ¡Qué asentados güeytas! ¡Qué me pasó! ¡Estás haciendo deporte, Augusto! ¡No entienden nada, eh! ¡Claro! ¡Para que no se enteren de que estábamos haciendo otras cosas! ¡Uh! ¿Quién quiere jugar en el básquet? ¡Ay! ¡Yo quiero jugar! ¡Para! ¡Oh! ¡Ok! Vamos a jugar. Hay que agarrar una pelota. ¡Pero no podemos! ¡Agarren, agarren! A ver, ¿se puede? ¡A de acá! ¡Ok! ¡Sí, se puede! ¿Tengo que jugar un partido? Creo que sí. ¡Ay, qué guapo! ¡Contra el gigante! ¡Miren! ¡A gusto! ¡En cesta! ¡Ey! No sé con quién me tocó, pero vayan a darle. No sé, pero... ¡A mí me tocó con Dani! ¡Melina casi le da vuelta todavía! ¡No puedo darme vuelta! ¡Chicos! ¡Que Melina no encesta! ¡Melina encesta! ¡Tampoco! ¡Perdón, Dani! ¡No lo sé! ¡Melina encesta! ¡Que vamos a perder! ¡Que vamos! ¡7-7! ¡No! ¡Lo quiero perder! ¡Para que yo sigo una almasque! Eso me decía mi mamá. Antes de robar un chocolate y venir a la prisión. ¡No puede ser, Daniel! ¡En serio! ¡Nos metiste en todos atrás! ¡Calla! ¡Que estoy en una competencia! ¡No puede ser! ¡Melina enceste! ¡Estamos empatados! ¡Estoy encestando! ¡Qué mala que eres! ¡Uh! ¡Vale, Melina! ¡Eres muy buena! ¡Eres muy buena! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos, Meli! ¡En sexta! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, Meli! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Melina encima ha dado vuelta tirada con los pies. ¿Y ahora? ¿Y qué dice? ¡Oh, qué bien! Se están llevando bien los prisioneros. No, bueno. Simplemente deshicimos a todos los que nos llevamos mal. ¡Aún tocas con leche, quité! Me la robé de la cafetería. Pero no diga nada, ¿eh? Podemos sacarle las llaves de guardia, chicos. Ok. ¡Sácasela, Dani! ¡Sácasela! Así que se dé cuenta. Cualquier cosa yo tengo el bate. ¡Hala, Augusto! ¡La tiran la bomba! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Corre! ¡Lo cagás, piña! ¿Dónde podemos correr? ¡Suban! ¡Vámonos! ¡A gusto! ¡Ese es demasiado! ¡A gusto! ¡Que nos está pegando! ¡Masata al guardia! ¡Corre, corre a mí! ¡Ah, ok! Voy. ¡Listo! ¡Un guardia menos! ¡Ay, hay que pelear contra los guardias! ¡Y sí! ¡Suban! ¡Que no tengo llave yo! ¡Yo tampoco! ¿Cómo sabré esto? ¡Listo! ¡Ok! ¡Get weapons! Tengo armas, pero no sé cuáles. Ok. ¡Ah, que podemos comprar estas armas si queremos! ¡Puedo comprar, sí! Yo no. Yo sí. Bueno, no. Sí, pero no me alcanza para nada más. ¡Uy! ¡Uy, papá! Chicos, hay que ir a Roque. ¡No, no tengo Robux! ¡Qué asco! Yo voy para arriba. Ya está, me compro una. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Beliña! ¡Ahí está! ¡No puedo pasar! En cinco segundos podemos pasar e irnos a la libertad. ¡Tú crees que quede el científico loco, eh, Beliño, creo! Vamos a tener que pelear contra el científico loco, pero creo que sí. Ok, vamos. ¡Científica loca! Que no, que... No, 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 ahí está, ¿ves? ¿Y esto? ¡Hay que tener hackear! ¡Hackearla, hackearla! ¡Que no me deja! ¡Que no me deja hackear nada! Ok, tenemos que usar el walkie-talkie. ¿Lo usamos o no? ¿Canal 1 o canal 2? ¿Cuál? El 2. El 2. Ok, a gusto, a gusto, a gusto, creo que esto no es la buena idea, eh. No sé si va a estar bien. ¿Cómo que no? Creo que el canal 2 no era. Bueno, miremos. Es el helicóptero. ¡Mentira! Son los tanques. A ver, ¿qué está pasando? ¿A quién llamamos? ¿Y ahora? ¿A la abuela Rita? ¿A quién llamamos? No sé. ¿Alguien nos puede escuchar? Tengo todo lo que es el doctor. Estoy haciendo flexiones. Ayuda, Melina. ¿Sos muy de hacer ejercicio? Oh, no. ¿Ves a gusto? ¡No! Llamamos al ejército. Llamamos al ejército. Pero que yo dije en canal 1. No, no, no puede ser. Melina, ¿qué dices? ¿Pero por qué pides ayuda, Melina? ¿Por qué son los militares? Porque tenemos que irnos de acá, ¿no? Oh, no. ¡Ah! ¡Pará! Sé que nos van a ayudar. Si creemos que... Creemos que... Están en contra del doctor loco. Listo, listo. El doctor loco van a venir a ayudarnos. Vengan, vamos. Hay que subir al techo para el helicóptero. Vámonos. Vos decís. ¡Acagan, mira este helicóptero! No hay nada. Ok. Creo que va a venir el doctor loco en cualquier momento. ¡Atención! Ahí llegan los militares. Son los militares, doctor loco. Tienes que rendirte ahora mismo con todos los que están con vos. Nunca vas a... Oh, no. Chicos, lo hicimos bien. Vamos a derrotar al doctor loco. ¿Tú crees? En su prisión clandestina. Cada paro derrotan a nosotros. No creo. No creo. Ok. Preparados. Tenemos que prepararnos para la pelea, chicos. Preparados. Vamos a jugar otro partidito. Que no, que no, que... ¡No, Augusto! Ahí viene. ¿Quién viene? Oh, no, no. Está electrificado esto. Ay, Melita. Melita puede encontrar algo. Tenemos que cortar el poder. La electricidad. Claro, le tenemos que tirar agua a la valla eléctrica, ¿no? No. Sí, te vas a quedar pegado. ¡Ah, hay que pegarle a esto! A ver. Voy. ¡Ayúdate, ayúdate! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo tengo una... Toma una... ¡Listo, le estoy cagando a tiros! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Tenemos que subir la cerca. Pero ¿por dónde? Por aquí, ¿no? Por acá, por acá, por esta. ¿A gusto cómo la ha hecho? No sé, ni idea. Pero usted sí ha robado. ¡Ahí, Augusto, que hay enemigos! ¡A gusto, cuidado! ¡Vamos! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Listo, Augusto! Yo te ayudo. ¡Listo, listo, listo! Pero, madre mía, pero tío, pero ¿esto qué es? Mirad cómo lo derrotamos. Ya está, allá vienen más, chicos. Allá viene más, quizás, la guerra de las galaxias. ¡Sí! Es una Jedi. Ella va a encontrar May the Force with you. No sé cómo es en español. ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Eso! Tenemos... Hay un montón de soldados. Oh, no, no, no. Disparadle, disparadle. Si les disparas, te desaparecen. ¡Ok! ¡Caselina! ¡Listo, listo! Evelyn es una Jedi. Bueno, mira, cambios. Ya está con esto. No, no, Evelyn está bien. May the Force with you. ¡Vamos a estar libres! Bueno, no cante victoria, eh. Pará, porque allá hay más. ¿Este? Esto es tan lejos como llegas. Bueno, no, al final no era tanta ayuda. Eh, a este no lo podemos matar. ¿Este? Ustedes, eh... No, este, no, no. No estamos controlados. ¡Claro! Somos libres. Queremos irnos de aquí. A ver, entonces capaz nos ayuda. Vamos a ver eso. Tenemos un test preparado para esto. Bueno, vamos a suspender, eh. Listo, chicos. A ver, tenemos que pasar un test. Eh, tenemos... ¿Qué tenemos que hacer? Ok, hay que preparar esto. Vamos, 3, 2, 1. ¡Es un test militar! ¡Es un test militar! ¡What the fuck! Ok, tenemos que hacer esto para ver si estamos controlados o no. A ustedes que esta es mejor forma que nosotros y yo me estoy cansando. Yo también, eh. Tengo que decirles. Yo estoy cansada de esta ya. Mejor forma, eh. No. Me estoy haciendo flexiones. Ahí está. ¿Y cómo lo has pasado? Eh, salten desde más lejos. Ok. Ahí está. Salten más lejos. ¿Y acá? Augusto y Melina se han quedado saltando ahí. Ahí está. ¡Hay que subir por las cuerdas! ¡Saltad desde más lejos! Creo que, Evelyn, creo que no entiendes. ¡Salten desde lejos! ¡Hagan un salto largo desde lejos! Creo que, literalmente, creo que los perdimos. Ok, llegamos. Bueno, llegamos nosotros, no ellos. O capaz ellos también ahora. ¡No, Ares! Supongo que ahora van a ver. Hola. Ahí está. No, vale. Perdón, pero nunca podemos ser tan cu... Eh, suficientemente cuidadosos. Ok. O sea que ahora... Esos son sirenas, chicos. ¡Oh, no! El doctor loco. Vamos a tener que enfrentarnos a... ¡A gusto, deja de tirar granada! ¡No! ¡Van a tirar una bomba en la isla! ¿Qué? No pueden tener que irnos. No, pero aquí está mi papá, el loco. Pero, Augusto, si tu padre es el que quiere tirar la bomba. Tu papá va a hacer picadillo. Ah, ¿en serio? No, no, los militares van a tirar la bomba. Los militares van a tirar la bomba, creo, eh. Ah, pensaba que era tu papá. ¡Ay, mentira! ¡Ay, qué hice esta isla! ¡Hay que disparar, hay que disparar! ¡No, vienen los soldados que tienen la mente controlada! ¡Que vienen, que vienen! Ahí está, tienen fuego. ¡Abran fuego! ¡Disparen plomo! ¡Bomba! Una bomba. Augusto, qué bestia eres, eh. ¡Ahí está! ¡Bomba! Otra bomba. Ahí está. Está muy lejos, no llego a darles con esta arma, amigo. Yo tampoco. Ahí está, ahí está, ahí está. Chicos, ahí estoy volando. ¿Ya está? ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está? No, bueno. No, todavía no. Tenemos que ver a dónde nos lleva esto. Pero si nos está llevando a otra vez a la misma prisión. No, que nos están sacando de la isla, Daniel. Es verdad, estamos yendo hacia el helicóptero. Estamos yendo al avión. Chicos, creo que este es el combate final. Acá nos vamos. ¡Vamos! Tenemos que ir al avión. Creo que ahora viene el doctor Loquillo. ¡Dora, que es que es el avión! ¡Pues me irá, es la tuya! Pero si está... No había visto, disculpen. Está avanzando. Vamos, vamos. Creo que ahora viene el doctor Loquillo. ¡Oh, no! Vamos, a ver, a ver. Capaz nos hemos liberado. Tal vez sí. 801, 802. ¿Va a flotar la isla? ¡Oh, no! ¡No! ¡Papá! Se ha cargado la isla. Al fin. ¿Final? Final. Evelyn, ¿qué hacemos aquí? Y vamos a la guardería. ¿Y pero por qué? Yo ya estoy grande. No, no está grande. No ves que estás chiquito. ¡Me lo puedo tocar esto! No está grande. No ves que estás chiquito. No, bueno, a ver. Estás chiquito. Hay que cuidarte. No hay... No estoy chiquito. Sí que estás chiquito. Que no estoy chiquito. ¿Por qué aquí no hay nadie? Hola. Es porque llegamos temprano. El autobús nos trajo temprano. ¿Vos vas a decir? Sí. No. Sí. ¿Que no? Que sí. Ahora en 10 minutos va a ir. La profesora. Hola. Deja de gritar. Hola. Que no va a venir antes porque grites. Que sí, que sí. Ya lo verás. Hola. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Te lo dije. Te lo dije. Hola. Hola, señora. Ella es la que nos va a cuidar. Si parecemos nosotros más jóvenes. Hola a todos. Es la idea que seamos más jóvenes. Claro. Sí, es verdad. Tienes razón. Ok. Mi nombre es Sara y soy muy feliz de dar... Me da miedo. Nadie es tan feliz. De darles la bienvenida a la guardería. Gracias, Sara. Nadie está feliz, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos adentro. Vamos. Sí. Vamos a la cabeza en el interior. ¿Cómo vamos a meter la cabeza en el interior? Vamos. Ok. Vos entras. Estoy intentando meterme de cabeza, pero no puedo. Pero nos tiene que dar el permiso. No sé si me tiene que dar el permiso de nada. Ok. Ok. Vayamos a dar vueltas y explorar, dice. No. ¿Qué? No. Hay cocina. Sí. Bueno. A ver. Quiero comida. Pero si no sabes cocinar. Ven, me come. No, yo quería robar comida. Ningún momento le voy a cocinar. Ay, mira. Hay un acuario con un pez negro. A ver. Y rojo. Es raro. ¿Dónde está? Mira, 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 mira. ¿Dónde? Hay una piscina de pelotas. ¿Dónde? Acá, vení, vení. Este pez. Este pez tiene alma propia. Vení. Voy, voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Hay una piscina de bolas de color. Para, para. Vamos a jugar a los dados. Daniel. ¿Qué? La piscina. Sí, está bien la piscina. Vamos a la piscina. Ay, hay un flamenco ahí. Que te sudas. ¡Uy! ¡Bien! Listo. Ya soy feliz. A ver. Y es un pirata. Le podemos robar la espada. Es verdad, le robó la espada. Toma. Ve aquí. No me golpes. Voy a jugar contigo. No me golpes. Está bien. No quiero jugar en esos términos. ¿Quieres jugar a los dados? A ver quién saca el mejor número. No, no quiero jugar a los dados. Bueno, sí. Venga. A ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene más suerte? Un cinco. Toma. Te he ganado. Hoy cocinas tú. No, no sé cocinar. A menos que quieras... Ay, se puede dibujar. Que quieras comer todo... Todo... Mira. Te voy a dibujar un cuatro. Fíjate, ¿viste? A ver. Voy perfecto. ¿A quién le gustaría jugar a un juego de fútbol? A ver, yo la verdad es que prefiero el básquet. ¿A ti te gusta el fútbol? Eh, me gusta más el voley. Eh, señora, que tenemos que tener... Yo, que yo no... Además que somos dos. ¿Qué vamos a hacer? Uno versus uno. Quien gane, cocina. No, no, no. Déjame ganar, por favor. No. ¿Cómo que no? Me has escuchado. He dicho, quien gane, cocina. Ah, entendí quién piensa. Ok. Y yo puse el rojo. Yo soy el azul. Te voy a ganar. Tendríamos que habernos puesto en el mismo equipo. ¿Por qué? Porque así ganábamos seguro. Pero si no, no era divertido. ¿Pero por qué venís a campear? Porque si no, no teníamos que cocinar los dos. Y yo los pienso cocinar contigo. Ok. Para mí es un truco para que te deje ganar. ¿Voy a decir? Sí. Vale, para. Conjunto. ¿Qué conjunto? Vaya. ¿Qué dice? Está loca. No me deja. Ahí está. Está loca. No. No, 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 no. Errala, errala. ¡No! Toma. ¡Te viene el palo! No. Esta pelota va a lag, esta pelota. Sí, va rara. Es como, ay, no, 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 no. Fuera de campo. Para, 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 pero ¿por qué corres tú más que yo? Tienes mejor físico. ¡No! ¡No! Toma, 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 toma. No, no, dejá de ser tan competitivo. No soy competitivo. Sí, lo soy. ¡Pierde! Toma, toma, que se la va a ir tranquila, vamos. No, 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 porque me la estoy llevando. ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 no! Se me agudió, ahí está. ¡No! ¡Basta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¿Por qué salía a fós artificiales? Bueno, ya se hizo de noche, me voy a ir a casa. Estoy celebrando, vamos. Evelyn. Evelyn, ¿dónde estás? Dani. Dime. Estoy en un lugar oscuro. ¿Cómo que un lugar oscuro? Deja de... ¿Dónde te estás metiendo en el sótano? ¡No! Que tenemos que cenar. No sé, me trajeron acá. Evelyn, pero hay hamburguesa. ¿Te gusta la hamburguesa, verdad? Pero estoy perdida. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Hay un monstruo? Ayuda. ¿Cómo que ayuda? Vale, ok. ¿Hay un monstruo? ¿Estará Evelyn bien? No lo sé. Señora, ¿cómo se llamaba esta señora? Señora, ¿qué han secuestrado a Evelyn? Señora, está rica la pizza, la verdad es que la... La pizza está buena. La pizza está buena, la verdad. ¿Perdad, ¿has secuestrado a Evelyn? No. 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 Evelyn. Este es un lugar oscuro. ¡Ay! ¿Qué es ese sonido? ¿Cómo que es presente la televisión? No, ha sido Evelyn. ¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está Evelyn? Ok. Eh, 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 eh. Ok, ok. Ahí está la televisión. Ahí está la televisión. ¿Habrá secuestrado a alguien? ¿Habrá secuestrado? Ha secuestrado a Evelyn. Ha secuestrado a Evelyn. No puede ser. Me voy a tener que ir a la ascensión. Me, me, me... A la segunda planta. Ahí se va, ¿de verdad? Adiós. Ok. Bueno. A ver qué es lo que pasa. Evelyn. Está muerta, seguro. Espero que no. A ver. Vale, esto no empieza más. Ok. Nuevas noticias. Sí. ¿Qué nuevas noticias hay? Vale. Es esta... Es nuestra casa. Ayer una guardería fue atacada por un gran monstruo. ¡No! Ha secuestrado a Evelyn. Los informes dicen que los niños han logrado escapar. ¡Uf! Sin embargo, el monstruo todavía está suelto. ¿Habrá secuestrado a Evelyn? Ok. Tengan cuidado. Ya que el monstruo es seguido por sus leales secuaces. Ok. Si usted ve a un monstruo, a informar a la policía de inmediato. Vale. Vale. Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas para mantener... ¡Se está cortando! Es el monstruo. ¡No! Es el monstruo. Ha secuestrado a Evelyn. El poder... La luz se apagó. ¿Y Evelyn? ¿Qué está? Lo veo. Creo que lo veo. Creo que lo veo. Ok. Es el monstruo. Sí he visto un monstruo. Eres tu monstruo. Ok. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y Evelyn? Cálmate. No hay nada de qué preocuparse. Seguro que es su cómplice. ¿Y Evelyn? ¡Evelyn! Voy a encender la alimentación de nuevo. Todo va a estar bien. No, no va a estar bien. Voy a morir. Voy a morir. Ok. Vale. Ahí va. Ahí va. Yo te sigo. No me fío de ti. Venga, vamos. Vamos. Ok. Está por aquí. No, no, no. A la derecha. No, perfecto. Oye, ¿qué? ¿Me encerró? ¿Se desapareció? ¿Desapareció? ¡Ey! ¡Desapareció! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Vale. Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es el que tiene encerrado a Evelyn. Ok. Es el monstruo. ¿Y cómo lo mato? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar algo? Bueno. ¿Desapareció? Vale. El monstruo desapareció. Se ha ido. Se fue. ¿Y ahora qué hago? ¿Se fue con Evelyn? ¡Está ahí! Ok. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Me va a matar. Me va a matar. ¡Me va a matar! Ok. Ok, 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 ok. No, 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 no. Hay un noob. Hay un noob. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No vengas a por mí. No vengas a por mí. No vengas a por mí. Ok. Está detrás mía, ¿verdad? Está detrás mía. No, no, no. ¡Está! Está detrás mía, está detrás mía, está detrás mía. Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. No, 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 señor, señor. Soy demasiado joven para morir. Oh, oh. No, 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 no. No está, no está, no está, no está, no está, no está. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Estoy a salvo, creo. O no. No lo sé. Ok. ¡Está el monstruo! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ok. Ok, 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 ok. No, 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 no No me mate, señor Ok, no me mato, estos son secuaces Estos son secuaces No, 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 no Me están quitando vida, no me mate, no me mate No puede ser, no puede ser, voy a morir Voy a morir, voy a morir, no puede ser No, 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 no No, no, no Basta, basta Déjame vivir No, no, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, no sé qué hacer No sé qué hacer, estoy muerto Estoy muerto, sobreviví Sobreviví, sobreviví Ok, Sara no me cree Me está diciendo que me ha atacado Mi imaginación Pero si está ahí, Sara Si he visto un monstruo que estaba pasando por ahí Y me dice que es mi imaginación Señora, no sabe bien, deja de reaccionar De manera exagerada, exagerada Dice, exagerada tú Me está mirando mal Me está mirando mal, que te pincho, eh Que te pincho, que te pincho Deja de, deja de tonterías Te lo dije, que no estoy diciendo tonterías No hay nada de qué preocuparse Voy a morir Voy a, literalmente Voy a, voy a morir Con esta señora que ha hablado voy a morir Todos, ustedes Pero si solo queda uno Solo queda uno Y soy yo Ok, creo, creo que sí Creo que me voy a ir a dormir Porque esta señora No, no, no No me está No me está siendo de gran ayuda La verdad Ay Qué día más complicado Evelyn no dejó de estar aquí No sé dónde Dónde, dónde Dónde estará No sé si estará bien Si estará mal Pero yo me voy a echar un sueñecito Monstruo está No sé qué está haciendo el monstruo ¿Qué es eso? Creo que está modificando la casa O algo No lo sé Ok Ok, es un nuevo día Es un nuevo día Buenos días Buenos días, Sara Buenos días ¿Cómo estás, Sara? Buenos días Buenos días, Sara Vienen de abajo No, estoy arriba Ah, está Ahí está el desayuno Está el desayuno Ok, Sara Me cae bien Si me haces de comer Me cae bien Ok, tengo que ir a la cafetería Creo que está por aquí Sí Aquí está mi desayuno Hay tres desayunos para mí Sara Qué generosa que eres Ok, puedo elegir entre pancakes Pancakes O pancakes Difícil decisión Eh, Sara Dame pancakes Sara Sara Bueno, voy a tomar agüita Sara 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 Respóndeme Respóndeme ¿Por qué te quedas mirando a la nada? Me huele a pancakes Sí Son pancakes Este está rico, eh Hay que decir que Este está rico A ver, que son muchos pancakes Porque son muchos pancakes Pero la verdad es que está bastante rico Sara Voy ya a jugar Eh Que me aburro Aquí estoy solito He terminado Sí, he terminado Sara Vamos Que tengo hambre Sara Sara Tengo hambre Tengo demasiado No ¿Qué? Sara Sara No me hagas envenenado Con los pancakes ¿Verdad? Ok Me puedo divertir Me puedo divertir Pero estoy solo ¿Cómo me voy a divertir yo solo? Ya hay tiempo de juego ¿Cómo que tiempo de juego? Bueno, tengo todo para mí Ok Eh Ves a jugar con tus amigos Estoy solito No tengo amigos Oh no Oh no Oh no Ok El monstruo Otra vez ¿Dónde está? Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Ves? No puede ser Sí, Sara Sí podía ser Yo te lo dije Yo te lo dije Ahí está Ahí está Está apareciendo Y tú no me creías Y ahí está Ok Los ves Los ves Los ves Por tu culpa Sara Tenemos que ¿Ves? Sí, son reales Son reales Yo te lo dije Antes Yo te lo dije Podrías haber llamado a la policía ¿Y ahora qué? Ok Uy, gopansos ¿Cómo que? ¿Dónde está el monstruo? Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sara Todo por tu culpa Ok Nos tenemos que esconder Nos tenemos que esconder ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Sara 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 Sara, vamos rápido Rápido al ascensor Vétete Sara Sara Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos Vamos Pulsa un botón El que sea Primera planta O segunda Lo que sea No, 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 no Sara 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 Ahí está Ahí está Vale No pasa nada No vamos a morir No vamos a morir Libera a Evelyn O haz algo O no sé ¿Qué está haciendo? ¿Es una bola de fuego? ¿Está creando un portal? ¿Va a quemar todo esto? ¿Está creando un Kamehameha? Es una bola Es una bola de fuego ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Sara? ¿Puedo tocarla? ¿Sara? ¡Sara! ¡Reacciona! Nos va a matar Nos va a matar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sara! ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Que tenemos que hacer algo! ¡Sara! ¡Coño! Ahí está No Les dio un rayo Un rayo dio Un rayo dio Un rayo dio al ascensor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Sara! ¡Sara! ¿Sara? Creo que estamos muertos Sara ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No! ¿Esto qué es? ¿Sara? Estoy solito ¿Sara estás viva? ¿Eveline? ¿Estás aquí? ¡Dani! ¡Eveline! ¡Te oigo! ¡Grita más fuerte! ¡Estoy gritando fuerte! ¡No la oigo! Ok Vale ¿Cómo voy a poder salir de aquí? Sara ¡Ayúdame! ¿Sara? 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 ¿Sara dónde estás? ¡Sara! ¡Sara! ¿Sara? Caí en una cueva ¡Oh no! Acaba de poner ¡Oh no! Vale ¿Esto es una cueva? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Sí! 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 ¡Se cayó todo! Pero ¿Y ahora? ¿Estamos en una Mineshaft? ¿En una Mineshaft? ¿De repente estamos en Minecraft? Ok Tenemos que salir Tenemos que salir ¿Cómo que? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está el resto de niños? A ver A ver ¿Puedo agarrar un pico? No, no, no No puedo ser minero No puedo ser minero Ok Vale Tendré que ir por Por aquí, ¿no? Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Ok ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que romper esto? No hay más camino No hay más camino Que por aquí No hay más camino Ok Tengo que Tengo que encontrar algo ¿Picos? ¿Picos? Hay un pico Ahí hay un pico No tengo Ahí está Ok, tengo un pico Aquí tengo un pico Perfecto Pero tengo que quedarle Al pico ¿A las rocas? ¿Yo solo? Ah, no Los tablones, los tablones ¿Ves? Yo sabía ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser Que le tuviese quedada a las rocas? Que soy un niño No puedo trabajar tanto Ok, perfecto Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay un vagón ¿Tengo que montarme al vagón? ¿Tengo que montarme en el vagón? Jódeme Jódeme Qué aventura tan divertida Vale ¿Me puedo montar? Venga, vamos Que quiero montarme Vamos, vamos, vamos Vamos Ok, sí, sí Puedo montarme Sí puedo montarme Ok Ok, Evelyn Voy a por ti Y no sé dónde estás A por Sara Aunque no nos creí Hasta el principio Vale No Qué guapo Hay diamante No Y qué mareo Wow Bueno, menos mal Que 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 estoy rescatando a todos ¿No seré yo el bebé más poderoso de todos? Seguramente sí Y el más sexy Pero bueno Ok ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Debemos estar Debe estar aquí cerca la salida Tengo que salir de aquí No, las rocas se están cayendo Y encima tengo que hacer un Un de flor y lava Rápido, 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 rápido Yo puedo, yo puedo Yo puedo Dani, tú puedes Tú puedes Vale Con cuidado Vale, ahí está Venga No, no Tengo 30 segundos No puedo Estoy muerto Estoy más muerto Que vamos Que estoy súper muerto Ok Ok Venga, Dani Que tú puedes No estás tan muerto Bueno, capaz un poco Pero no tanto Estamos mal Pero no tan, 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 tan mal Ok Vale, es por aquí Es por aquí ¿Por dónde es? Por aquí Creo que es por aquí Corre, 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 corre Ok Lo llego Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Lo hago Sí, sí, sí Lo hice, lo hice ¿Soy libre? ¿Soy libre? Creo que soy libre Creo que por fin soy libre Sí, sí, sí Puedo salir Puedo salir de aquí ¿Y dónde está el monstruo? ¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está todo el mundo? Ok Se cayó todo Se cayó todo Está todo bloqueado Vale, y ahora ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? ¿Y Sara? ¡Sara! ¿Sabrá que? ¿Sabrá que la cueva? Espero que no Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está bonito El cielo está bonito Pero ¿dónde estoy? A ver ¿Tenebroso? ¿Tenebroso? No parece tampoco Y a ver En medio de la nave Hay una cueva Parece dark esto ¿Vale? ¿Cómo puedo salir de aquí? Sigue recto Sigo recto Sigo recto Sigo recto Tengo que seguir recto Tengo que seguir recto Mmm Vamos, vamos, vamos Ok Igualmente Esto, este está complicado Este está complicado Ok, tengo que seguir recto Sigue recto Sigue recto ¿Vale? A ver Peor, peor que Peor que como estoy ahora No Es lluvia Es lluvia Está lloviendo Es lluvia ácida Es lluvia ácida Me tengo que proteger Necesito encontrar Un lugar para el refugio Estoy aquí, 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 aquí Me puedo refugiar aquí Ok Puedo refugiarme Ok Perfecto Menos mal Ok ¿Qué es esto? Es comida Es comida Ay, me puedo recuperar Menos mal Ok Estoy, estoy, estoy en una acampada Bueno A ver No es lo mejor Que, que, que he visto en mi vida Pero tampoco es lo peor Ok Hay truenos Hay truenos Hay truenos Si lluvia ácida de nuevo No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay, hay, hay Hay otro trueno Vale Y hizo una fogata Y casi muero ¿Será el monstruo? Se está haciendo muy tarde Lo sé No No, no Dormí aquí, no Estoy expuesto al monstruo Ok Pero tengo Mucho 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 sueño Y Evelyn Todavía no aparece No Evelyn Sara Ah Que sueño Me quedé dormido Y, y está todo Está hecho todo un desastre Y ahora Y ahora Evelyn Se irá bien Estará viva Y Sara Hay un monstruo Está el monstruo No No es el monstruo Es un lobo Es un lobo monstruo Es un lobo monstruo Ok Ok Déjame salir de la tienda No puedo salir ¿Cómo que vamos a atacar? ¿Cómo que vamos a atacar? Ok, tengo que atacar al monstruo Ok Ok Ven aquí lobo monstruo Ven aquí Te voy a matar 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 No me mate No me mate Toma Toma Me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué Ok, perfecto ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok Me he cargado al monstruo Pero ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Evely? ¿Sara? Creo que voy a tener que continuar Ok Tengo que decidir Si cruzar el puente o no Eh Venga, no No lo cruzo No me fío No me fío Este puente se va a romper seguro No quiero cruzar este puente Prefiero no llegar a la ciudad Ok 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 Hay otro camino Ok, hay otro camino Yo sabía que no tenía que ir a la ciudad No tenía que ir a la ciudad por ese camino Era un poco raro ¿Vale? Y ahora puedo ir a la ciudad Y estará Evelyn en la ciudad Y estará Sara en la ciudad O estará el monstruo en la ciudad Con que no esté el monstruo me vale Es decir Me da igual que esté Evelyn No, no, no Prefiero que esté Evelyn Pero, pero Mientras no esté el monstruo está bien Ahí está Veo la luz Veo la luz Veo la luz Ok Tengo que ir hacia la luz Tengo que ir hacia la luz La luz ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir de este infierno? ¿Voy a salir de este infierno? ¿Ya está? No Es otra cueva Es otra cueva No 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 Y hay una espada aquí No No, no es cool este lugar No es cool Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Ahí Este lugar tiene pinta de ser un lugar de monstruos Este Este es su lugar de monstruos Este definitivamente es su lugar de monstruos Aquí va a salir el monstruo, ¿verdad? ¿Va a salir el monstruo? Sí, seguro Seguro Aquí va a salir el monstruo ¿Soy yo? O esta cueva Está temblando Ahí sale Ahí sale No, 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 no No hace falta que salgas No hace falta Ahí está No Se está cayendo Se está cayendo la cueva Sí Ahí está No No, no, no Elegí mal camino Muere este monstruo Libera a Evelyn O no sé ¿A quién? ¿A alguien? Oh ¿A quién tenemos aquí? A mí Si soy el único que ha quedado vivo Y lo sabes Deje ¿Cómo que? ¿Cómo que me deje solo? Si soy el único He estado buscando ¿Cómo que me has estado buscando? ¿No serás tú un poco Starker, verdad? Y me he encontrado aquí Igual, te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar, señor Ok ¿Cuál es tu plan maestro? A ver, cuéntame Ya que estamos hablando Para destruir este universo A ver, usted Eres un poco Eres un poco pretencioso Evelyn Ok Sociedad corrupta ¿Qué? Ok, no sé ¿Qué ha estado haciendo? Con estos circuitos Que habíamos visto antes Ha destruido la ciudad No 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 Hay una chica feliz No No Está dominando el mundo Ok Tengo que detenerlo El mundo ahora Está arruinado Bueno Tengo que Bueno Tengo que detenerle Ok Tengo que derrotar a sus epirros Muere 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 Hay uno menos No, no, no Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ahora qué Ahora qué Los he matado Mis epirros son inútiles Como tú Que también eres un inútil Parece que voy a tener Que terminar fuera de Ok Sí Sí, sí, sí Ven aquí Ven aquí Te voy a matar igual Te voy a matar igual, señor Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok 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 Te voy a derrotar igual Te voy a derrotar igual Tranquilo Tranquilo compañero Está muerto Está muerto Ok Señor 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 No puedo derrotarle No puedo derrotarle No puedo derrotarle ¿Qué es esto? Ay, es de Florislava Es de Florislava Ok Estoy bien Estoy bien Estoy bien Perfecto Sí Y con las gemas puedo hacer algo Me curo Me curo Me curo con las gemas Perfecto Vale Y puedo derrotarte Y puedo derrotarte Ay, creo que le puedo atacar Las cadenas se ven débiles Ataca las cadenas Ok Le estoy dando Rápido Le estoy dando Le estoy dando Ok Hay que romper las cadenas Le estoy dando Le estoy dando No puedo yo solo No puedo derrotar al monstruo yo solo Ok Creo que rompí una Creo que rompí una Perfecto 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 Ok Solo quedan tres Solo quedan tres Y le derroto Sí 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 Le tiré Le tiré Le tiré Lo maté Lo maté No Revivió Revivió No 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 llevo aquí 80 años Para que reviva de nuevo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Voy a morir Se está muriendo ¿Qué está haciendo? Creo que se está muriendo ¿Gané? ¡Gané! Creo que gané Sí 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 Está muriendo toda la normalidad Sí La chica vuelve a bailar Todo normal Todo correcto Vale Hemos Ganado ¿Gané? Yo lo hice Gané Pero ¿Y dónde está Evelyn? ¿Y dónde está Sara? He restaurado la paz Y estoy De vuelta en la guardería Donde no hay nadie No hay nadie en la guardería En serio No hay nadie Sara debe estar aquí No No está ¿Sara? 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 Ahí está Ahí está Como si nada hubiese pasado Ahí está Sara Sara Me convertí en el mejor del mundo Sí Sara Bueno sí Estamos todos a salvo Pero no gracias a ti Mira Encontré un cristal Mira ¿Viste? He derrotado al monstruo ¿Qué te parece? Ahora seguro que me dirás ¿Qué monstruo? Ok Sara 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 te veo Te veo un poco como traumada Sara Sara No hay mucho que explicar Vamos a hablar De cabeza al interior Y voy a contarte todo sobre él Sobre el monstruo Sara Sobo Lo desactivé No Hola Soy Lina Y hoy estamos con el tema normal Hola chicos ¿Por qué eres tan alta? No sé Pero crecí de golpe ¿Viste? Hola 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 Melina Melina ¿Qué? Hola Hola Que tenemos que ir Que se nos hace tarde Para las vacaciones Melina ¿Quién es esta señora tan alta? Que soy tu hermana Que hay que ir a las vacaciones Se ha puesto tacones nuevos Chicos Pará, pará, pará ¿Vacaciones a dónde? Ok Estás en un aeropuerto Y no sabés que nos vamos de viaje Ah ¿Era hoy el viaje? Ay Yo traje mi maldita Ya vengo Pero Melina Estás en el aeropuerto ¿Cómo no sabías que había un viaje? Pero bueno chicos Quiero que dejen muchos, muchos likes Para más videos de este estilo Con el team Así que todos a dejar un gran like Suscríbanse también a los canales de los chicos Si no están suscritos Y a mi canal Y activen las notificaciones En todos nuestros canales Que están esperando ¿Y están listos? Sí Vamos A las vacaciones Ey, ya estamos en el avión Recuerda Medio y pasillo Medio y pasillo Pero si yo tengo G6 Te lo dice Ah sí Yo así 6 ¿Yo dónde estoy? ¿Estás sentado conmigo? ¿No Daniel? ¿O te buscaste estar lejos mío? ¿Dónde está la G? No sé Acá está la G No encuentro la A El C, C Estoy en la G ¿Aquí? ¿Es aquí? Sí Ya la H ¿Te fuiste? ¿Qué? No viniste conmigo No me dejas sentarme Melina, vos tampoco te sentaste al lado mío No, porque yo tenía J12 Ah, vos Augusto tampoco Ah, me dejaron sola Está bien Lina ¿Qué? Tengo Tengo mucho miedo a volar Nunca volé en avión ¿En serio? No, va a estar todo bien Pues mira Cuando empieza a caer Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Tienes que saltar Callate, Daniel Que va a estar todo bien Las probabilidades De que nos pase algo acá arriba Son mínimas, ¿ok? Es verdad Hay más probabilidades De que te caiga una pieza de avión A que te caiga el avión Pará Siéntense todos en sus lugares Que estamos por atravesar turbulencia Así que Augusto, turbulencias Sí, Augusto Quédate quieto Tengo miedo No, no Melina, por favor Tengo miedo Augusto, pensá en que vamos a estar en la playa mañana ¿Entendés? No, no Prefiero vivir No, dice Va a estar todo bien En serio Ahí pasa el garrito de la comida Igual yo no tengo un sándwich Ay, es verdad Míralo ¿Viste? Señora me da otro Por favor Tengo hambre Señora Hola Hola Ay, menos mal que viniste Estoy sola No, mentira Me voy a sentar con Daña Uy, hay una chica que está sentando bien Pará, hay una chica que se siente mal ¿Dónde? Oh, no Dice Este sándwich tiene mayonesa Soy alérgica a la mayonesa Porque en todas estas historias pasa lo mismo Oh, no Dicen Rápido Tenemos que encontrar Ok Tenemos que encontrar su Un botiquín No, su botiquín no Tenemos que encontrar su baggage Su... Eso Maleta Sí Chicos, todos a buscar No, Meli Vallejos es esto Chicos, a buscar la maleta de la chica ¿Y cómo se encuentra? Te dice el nombre Ah Te dice el nombre de la persona Cuando lo abrís y encontrás una Ay No hay No, tenemos 39 segundos August Meli Alguien debe haber encontrado la valija de esa chica Porque, mírenla Ahí está Sigue viva Así que encontró su medicina ¿Quién se durmió? August August No Yo no puedo dormir Yo no puedo dormir Mira ¿Quién hace? ¿Quién hace? Yo no tengo miedo Eh, ¿qué? Manténgase sus asientos Hay fulvilencias No ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos gritos? Quiero dormir Que dice que están perdiendo energía el avión No, no, Alina Tengo miedo Dice August Dice que ese Ese es el ala No No, no, no Miren allá ¿Dónde? ¿Qué es eso? Es un monstruo Chicos ¿Qué es eso o qué hay? Hay un monstruo en el ala derecha Hay algo en el ala derecha ¿Ahí, verdad? ¿Qué? ¿Ustedes? ¿No van a sobrevivir? No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ok, necesito ir Chicos Chicos, vamos a morir No Dani Cuidado abajo de tu asiento Hay serpientes No Hay serpientes Hay víboras Hay víboras Chicos Manténganse arriba de los asientos Ahí creo que no los pueden atacar No No Manténganse arriba del asiento No te olvides Lina, me dijiste que no iba a pasar nada ¿Y qué iba a pensar yo? Que iban a salir serpientes En el avión Son de Dani Dani las tenía en la maleta seguro Mentira Bueno Tenemos que meternos en el baño ¿En el baño? Hay un baño Hay un baño que está libre No, este no es el baño ¿No? Ay, ese sí Me enseñó a mí dónde está el baño Acá, acá, acá ¿Seguro? Acá me metí y me metí en un baño Listo Ahora sí Ahí voy, ahí voy Dale, Meli Me da miedo ¿Dónde? En el baño Estamos en el bus Ok, ok, ok Ok, sobrevivimos a... ¿Meli? No ¿Meli? Creo que se murió No ¿Me estás diciendo en serio? Bueno, una menos No ¿Cómo una menos? Mi hermana Mejor, mejor Más playa para nosotros Pero no vamos a llegar a la playa Si seguimos así Tenemos que Tenemos que ver qué hacer ahora Con esa actitud seguro que no vamos a llegar a la playa Chicos O sea, ya volvió el poder Ya no está más ese bicho No hay nada más Volvió el poder No hay más serpientes Volvió el poder El capitán dice que hay... Bueno, que volvió la energía Así dije el poder, ¿no? ¿Sabés que eso lo quedamos nosotros tres? ¡No! ¡Meli! Y la mala es que estamos perdiendo oxígeno No Me estás cargando Van a tirar más caras de oxígeno No puedo respirar Vayan cada uno a 200 Cada uno a 200 Chicos ¿Qué? Les hablo desde el más allá Yo sé que ustedes pueden A mí me mató la criatura monstruosa Y estoy en el infierno No querrán estar en el infierno Así que sobrevivan ¡No! ¡Me morí! Me habéis agarrado las dos asistemas ¿De dónde? No sé, yo me los puse ¿Pero de dónde? Si no me salió ¿De dónde te lo tenía que dar? Quedamos dos ¡No, August! ¡No, August! ¡Volvé! ¡August, volvé! ¿Qué? ¿Pone entrar de nuevo? ¡August! ¡Murió! ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Maldita sea Chicos Sobrevívanse Que ustedes pueden Feli no debe estar hablando El mal Ya es como un mufazo En el rey león Bueno, pero ya August también Dani, ¿qué tenés puesto? ¿Tenés una bomba? ¿Ahí sí? Dani, tenés una bomba En el medio del pecho ¡Tenés una bomba en el pecho! ¡No, no, Dani, no! ¡No, por favor! ¡Volví, no! ¿Podrías decir Que soy un chico explosivo? No, ¿qué hay que hacer? Ok, todos Decís Ok, todos Cálmense Solo quedamos nosotros dos Tenemos que Encontrar algo Para cortar los cables Ok En la cocina, supongo Chicos ¿Qué? Les quiero decir algo del dentador ¿Qué? Quiero que tengan mucho cuidado Con lo que van a hacer ahora Porque cortan un cable mal Y mueren explotados No lo encontré, ya está Dani ya lo encontró Ahora Pero, a ver ¿Qué dicen acá? ¿Pero cuál tenés que cortar? Dani El rojo Siempre es el rojo Siempre es el azul ¿Por qué se aplaudanme? Ok, voy a cortar el rojo Dijiste ¡El azul! ¿Lo cortaste? El rojo ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo desactivé! ¡No! No, Dani No, volvé Por favor No me dejes No lo hice No lo logró Pero volví Ay, menos mal Del más allá Menos mal Menos mal No quería estar yo acá sola Volví del más allá ¿Viste? Soy como un espíritu Pero está bien Hace mucho de la tripulación ¿Qué? Chicos Tengan mucho cuidado Volvió a aparecer el hombre Todavía no Tenemos que ir a ver Si la tripulación está bien Y algo me dice Que no lo van a estar Ok ¿Cómo entramos acá? Seguro que es aquí Sí, tenemos Dice Captain Corte del cable rojo Menina, que no Menina, que no Menina, que ya está Que ya se salgó Bueno El infierno El de 14 a mí Y 5 Pero es porque respawneamos Pero creo que tenemos Que ir a chequear En el coso allá Pero tenemos que ver La forma de abrir la puerta O algo así, creo No estoy segura Sinceramente ¿Qué? Ah, no Creía que había sonado Algún Ni idea ¿Cómo hago para chequear La tripulación? No tengo ni idea Acabo de encontrar La tripulación Y están inconscientes Tenemos que decirle Al capitán Dani ¿Qué? Vamos a la cabina Del capitán Tenemos que avisarle Que están todos inconscientes El capitán Seguro que también lo está Y a mí se está cayendo Espero que no Porque si no estamos En muchos problemas ¿O no? Y Meli Cuando venimos El infierno El infierno va a ser Está bloqueada Ah Teglo todo Me pareció a mí Sí Algo está pasando dentro El capitán puede estar En problemas Pero ábrelo Evelyn No puedo Necesito un código ¿Y cómo? ¿Cómo miércoles Hago yo el código? ¿De dónde saco yo Un código? ¿Me querés decir? Ok, supongo que Me lo dirán Sí, ¿quién? ¿Lo tenemos que encontrar? No sé Dani encontró el código Ok Capitán Capitán Capi Chicos Capibara Estamos en problemas Ok ¿Dónde está el capitán? Ahí hay que ponerlo Está desbloqueado Estamos en peligro Y está cayendo Es la criatura Dani Correte Te mueve Pero para, para A ver qué hace Nos va a matar ¿Qué va a hacer? Vamos a ir al infierno Y al coso Con August Y con Meli Vosotros Tú pagarás por lo que has hecho ¿Y qué hemos hecho? O sea, si tú Maldito Pero si yo no hice nada Tú piensas que estás aquí Por accidente Pero no Y como que no estoy acá Por accidente Chicos ¿Ustedes nos trajeron acá? No No ¿Cómo que no? Que yo tenía miedo De viajar en avión Por esto tenías miedo Porque sabías Porque sabías No lo que estaba pasando Ah, eres tú Eres un maldito Ah Fue August No O fue Melina Ah Ok Pauce Pauce Ay Ay Que se va a cortar El acoso otra vez Hay turbulencias Nos vemos En la próxima vida No, no, no Mira ya Está desapareciendo Está desapareciendo Claro Es que se está cayendo El avión o no Vale Hay que ir adentro del avión Hay que sobre Aquí Tenemos que tocar algo seguro No sé Nos estamos cayendo El capitán está inconsciente Sí, ya me di cuenta ¿Y ahora qué hago? No, chicos No me pongas a pilotear esta cosa No lo piloto yo Soy un héroe de acción Ok, ¿qué hacemos? No sé Hagamos algo Toquemos todo Pero sobrevivamos Por favor Toca botones Toca botones Estoy tocando todo Tenemos que encontrar El botón del autopiloto Ok Ok, son todos los botones iguales Vale, que tenemos tiempo Evelyn, tú empiezas por la derecha Y yo por la izquierda Ok Yo empiezo por acá Por donde estoy Pero toca todo, ¿eh? Sí A ver, perfecto No, 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 no No Ay, Dani No puedo tocar Porque a veces se me buguea Ah, yo estoy fino Así que tranquila Encontramos el botón De nada ¿Y ahora? Soy un héroe de acción ¿Y ahora ya está? ¿No sobrevivimos? No sé Supongo que Lo hicimos Hay que esperar Hay que esperar Que al hombre este Bueno Salvamos el avión A nosotros dos solos Hay que esperar Que este hombre Despierta Despierta ese capitán Fue un Fue un Vuelo muy raro Y sí Y sí Perdimos a Meli y a August ¿Sabes lo que es lo más importante? ¿Qué? Que nosotros estamos vivos Sí, bueno, pero Perdimos a Meli y a August Pero nosotros estamos vivos Pará, esto termina así Porque algo me dice Que va a volver a aparecer Que tenemos Tenemos que buscar El teléfono de emergencia Ok Yo ya sé Donde está el teléfono de emergencia A ver, hace un llamado de emergencia Sí, pará, que me deje Ok ¿Qué pasó? ¿Aló, policía? ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? ¿En serio? Me está poniendo nerviosa Ahí está ¿Hola? Necesitamos ayuda Nuestro capitán De este corriente Ahora tenemos que tener Muy malo nosotros Ok Dicen que nos van a llevar a casa Pero ¿Están todos bien? A ver ¿Cómo le explico que Se murió la mitad De todos los que estaban acá? Dicen El autopiloto Está encendido Ok ¿Te diste cuenta Que podríamos haber hecho Explotar el avión Antes de poder activar El autopiloto, ¿verdad? Sí Pero Bueno Ok Ya están tomando control De nosotros Y ya está Ni idea Ok Una última cosa Alguien tiene que Mantener el avión En ruta En ruta ¿Cómo? Dani ¿Qué? Vas a tener que estar De copiloto ¿En serio? Creo que sí Bueno, ya está Pues venga Me pongo de copiloto ¡Vamos, Dani! Tú puedes Soy un héroe de acción Bueno, pará, pará, pará Hay que ver cómo termina esto Porque ahora sos un héroe Pero hasta podés estar guiándonos A una tragedia, ¿eh? He dicho que soy un héroe de acción Uy No, 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 no Dani, vas a morir Yo te amo mucho Pero creo que vas a morir Oh, no Está de nuevo Vamos a morir Ok, de esto no se salva nadie Ay, mirá Yo puedo, puedo Eh Májajajajajaja Que dice que ¿Qué? Que quiere que Que choquemos el avión Y que reine en el En el Le voy a decir que sí ¿En serio? Le voy a decir que no soy un héroe Menos mal No lo voy a hacer Ok, voy a salvar este avión No, Dani Que no mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Son tan débiles ustedes los humanos Tengo miedo de que Dani muera Voy a morir En este momento Y encima no puedo hacer nada Ok, se va a ir No es la última vez que me van a ver Ok, o sea que se va a ir Dani Soy un héroe de asión ¡Nos salvaste! Sí Bueno, nos salvaste Me salvaste Porque Meli y August Ya murieron Sí Pero bueno Gracias, Dani Mientras ¿Qué dijo? Dijo que no es la última vez que lo vamos a ver Seguro que hay una segunda parte Así que chicos Quiero que dejen muchos likes Por los pobres Meli y August Que murieron Así que No olviden dejar muchos likes Comentar Suscribirse Tanto a mi canal Como a los de los chicos Que los tienen todos en la descripción Así que vayan Suscríbanse Activen las notificaciones Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Hey! ¡Rápido! Tenemos que escondernos Pero ¿Dónde? 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 ¿Dí cuál? ¿Cómo que? ¿Para dónde? Quiero convertirme en un co... No puedo convertirme en un color No, pero ¿en un bloque similar? Sí, pero no quiero ser un bloque ¿Cómo que no quieres ser un bloque? Eres una planta Erlín Sí Literalmente ¡Onda! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿A dónde? ¿Aquí, aquí? ¿Dónde estoy yo? Pero si es una planta No quedo acá ¿Cómo que no? Ahí está No, es verdad Acá hay otra Espera, espera, a ver Me pongo acá A ver si me ven Listo Vale Espero que no me encuentren Ahora se supone Si me encuentran es tu culpa Que no Mira, pero si están los barriles moviéndose Pero señores ¿Cómo van a encontrar? No puede Espera Ay, no Ay, no Lo encontró Para, para No te muevas No te muevas, eh Yo me estoy moviendo Uy, uy, uy ¿Es eso vos? No, no, no Ah, ok Ese no se dio No, no Dani, no Me ha pillado ¿Cómo me va a pillar, Evelyn? Dani, no Te encontró rápido Pará A mí me pasó de largo Yo creo que me escondiste Es mejor que pucha, eh Te veo, sí, cómo no Pero es que te mamuché Eh Hay algo que tenés que entender Te camuflaste re bien No, hay que buscarse de bloques Porque capaz que ya se lo saben, eh Pero la plantita ahí Mira Nadie se dio cuenta Claro, pero ¿Y ahora? Me muevo A mí sí, sí Móvete, móvete Móvete Trolléale, trolléale Trolléale Ahí está Ahí está, ahí está Móvete, móvete más Móvete más Ve a búscale, ve a búscale Ve a búscale al pato ¿A quién vos crees que yo muero o qué? Tú ve a búscale al pato Pero no pasa nada A ver Pará, pará, pará Me voy a poner acá Me voy a poner acá Me voy a poner acá Pero si ahí es muy cantoso Pero dónde está el pato Tú sigue Yo dónde está el pato Tú sigue, tú sigue No, no Evelyn No Me comió Evelyn Está aquí Red Y estamos en las cuevas Las cuevas, eso A ver, pero para ¿Puedo ser una taza? Mira, soy una taza ¿En serio? Mira, aquí nadie me va a pillar Oda, soy una taza Pará, yo me estoy intentando esconder En un lugar así súper random Más alejada A una taza nadie me va a pillar Yo estoy Yo no me escondí O sea, todavía no estoy ningún Acabo de convertirme en una cosa No te veo Ay, mira, te veo Pa, que me pilla Voy a ponerme aquí Mira, aquí está ahora ¿Qué ha salido? Aquí, no, no Creo que va a salir ahora Creo que va a salir ahora Yo ahora soy una taza A una taza es imposible Oda, encontrar una taza es imposible Yo me puse, soy una caja Me puse, uy, ahí hay El buscador, Evelyn ¿Qué? No sé dónde viene Yo tampoco Hola Yo soy una cajita ¿Lo ves? Ay, ay, Luna caja a moverse Luna caja a moverse No, no soy yo ¿Eres tú? No, no, no Ok Yo estoy súper lejos Yo también, bueno, yo más o menos O sea, me fui hasta ¿Viste dónde están las alas de las computadoras? Sí Bueno, hasta ahí me fui Vale, no lo veo No, acá tampoco vino No lo veo Dani Si no empiezas a venir Yo empiezo a intentar trolar, eh Yo estoy yendo ¿A dónde venís? No sé, estoy yéndome para los lados Estoy buscándolo Intentá subir Hay una parte en la que se puede subir No, no, no Para, para, para Voy a ver si lo encuentro No hay nadie, Evelyn ¿Cómo que no hay nadie? Te juro Nadie está buscando, eh ¿Qué tiene que estar buscando? Que no lo veo Que no lo veo Es que el mapa es grande No lo parece, pero es grande, eh Ahí está ¿Lo viste? No estoy ¿Es tú? ¿Es tú? ¿En serio? Ay no, ay no Subí, subí Por ahí estoy yo Ay no, rápido Rápido Creo que me ha visto Creo que me ha visto Dale, tazita, corre Claro, soy de la caja Ah, en serio ¿En serio? A ver, ¿dónde está? Ahí, acá, enfrente ¿Eres tú? No, acá, enfrente ¿Eres esta? En la habitación de enfrente ¿Eres la taza? No No, que soy una caja ¿Qué caja? No veo ninguna caja Esta, Daniel, acá Habitación de enfrente ¿Qué parte de la habitación de enfrente? No se entiende Para mí, ahora soy una caja Yo también ¿Vendrá por acá? Esa es la gran pregunta Pues no lo sé ¿Qué? Evelyn ¿Qué? Vamos a trolear Vamos Porque si no, aquí no sé Me quedo quieto No sé qué hacer No, no, no Vamos a buscarlo A ver si viene por aquí Pero es que es muy malo, eh ¿Qué? ¿Quién tiene? Es el tío Es un blue bicheado negro, creo No estoy seguro No, no está Es el tío más malo de la historia Ven por aquí ¡Ey! Ese árbol se ha movido ¿Lo has visto? ¿Qué cosa? Ese árbol El árbol de la entrada Se mueve, ¿lo ves? Ahí, ahí, ahí está Mira, está detrás Está ahí atrás Para, para, para Que viene Que viene el bicho Evelyn ¿No me vio? Sí me vio ¡Dani! ¡Dani! ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡Uñe! ¡Hala! ¡Dani! Estoy corriendo por mi vidita Que voy pa' ¡No, no, no, no vengas! No vengas, Dani No vengas Sobrevivir, Dani Tenés que sobrevivir ¿Qué vengas? Pero, ¿está matado? Sí ¿Está matado? Vos tenés que sobrevivir, Dani No, no voy a sobrevivir yo solo Pero sí, que podés Pero sí, falta con un minuto, Evelyn Ok No pasa nada Vale Vale, hay una caja moviéndose por arriba ¿Qué onda? Ok Sí, lo vi Veo que hay una caja ahí Cuidado, eh Ahí está Mira, mira, mira Si lo está pasando en la cara ¡Pero, ¿ví? No se entera Cuidado, eh Con cuidado Porque yo haciendo eso Porque me encontró No, Daniel En la cara En la cara Daniel se va a morir Que no me vea morir Que no me vea morir Pero si no me ve Mira, pero si está pasando por al lado de todo Es muy malo este tío, eh Ah, bueno, a ver Cuando te toque a vos A ver si nos encontrás ¡Es muy malo! Pero, a ver ¿Dónde se ha ido? ¿Puede estar arriba? ¿O puede haberse ido a dar una vuelta Por los pasadizos de esos? Es que no Es que no Mira, me voy a transformar en árbol Literalmente Ahora se ve a lo que me ha ido Un arbolito que va corriendo Dale, Dani ¡Core, corrié! Son solo dos personas las que quedan, eh ¿Cuántos? Dos Yo y otro Sí Vale Mira, voy a hacer un árbol Que se queda aquí ¿De hecho? Ah, no, espera Hace más ¿Qué? Nada sospechoso No, para nada sospechoso ¿Eh? Sí, estás en un carrito Soy un árbol en un carrito Para nada sospechoso ¿Quién va a poder sospechar de un árbol en un carrito? Hola ¿Qué? Que soy un carrito ¿Qué? Que soy un carrito Yo sabía que te podías convertir en un carrito Para, para, para Para Por favor, anda a buscarlo Lo estoy buscando Lo estoy buscando con mi carrito Para Pero no se ve, tía ¿No está? ¿No está? Mira, que está ahora Ay, es verdad Ay, que mira Está ahí arriba Ahí abajo Míralo ¿Lo viste? Lo veo Estoy moviéndome con el carrito Lo estoy siguiendo Es que te vio, eh Verte te vio Voy así Pero creo que no te puedo agarrar Ay, que me ha visto Que me ha visto Corre, Dani Corre, corre, corre Corre, corre Soy un árbol 4, 3, 2, 1 Uh, uh Ganaste justo, eh He ganado He ganado No me lo puedo creer Dani No me vas a pillar Escóndete bien No me vas a pillar ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué no? Vamos a ver Para, para, para ¿Qué? Hay que, hay que Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengo mucho cuidado Porque voy a buscarte Para, es que no sé Dónde esconderme Voy a estar muy atenta A cosas que se vean De colores O de En igual que no va Es que, es que Es que no sé Dónde esconderme La verdad En serio Ay Ya salgo, eh Creo No, 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 no ¿Dónde sales? No sé, ni idea Supongo que en el principio A ver Vengo Uh Estoy en el principio De hecho que hay alguien Yo tengo que decirte una cosa Estoy bastante, bastante a la vista Hay otro, hay otro buscador, eh ¿Cómo que hay otro buscador? Sí, sí No puede haber los buscadores No puede haber los buscadores Hay alguien que estaba vestido de blue No, mentira De verdad Mentira De verdad No, 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 no ¿Por qué no me deja atrapar a nadie? Ahí está Me dejó atraparlo Ok, acabo de atrapar a alguien Me quedé trabada Seguro que había Hay otro blue Mira Ok A ver Hay otro blue Vale Yo te tengo que dar una pista ¿Qué? Estoy cerca Cerquita Cerca del medio Cerca, cerquita del medio Cerca, cerquita del medio Ok, a ver Esto creo que no es nada No A ver Estoy buscando Te quedan tres minutos Pero pará Porque no sos el único que está acá O sea, hay más personas ¿Cuántos has pillado? A uno ¿Cuántos somos? Creo que tres, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco Te faltan cuatro No, pero una soy yo Claro Somos cinco en total Acá sí Agarré otra No sé A ver ¿Y este? No, no es nada A ver Hola No, tampoco ¿Dónde están? ¿Y a ver esto? Estoy lejos ¿En serio? No puede ser No, realmente te he visto pasar ¿Te viste pasar? ¿Has un blue caído como para el molino? Sí Ah, entonces te he visto pasar ¿Cómo que me he visto pasar? Sí, te he visto pasar ¿Dónde estás? Ahora te he visto pasar otra vez ¿Cómo que me viste pasar? No, pero por ahí no Por ahí no, por ahí no No, Evelyn Pues te estás yendo Te estás yendo Evelyn, te estás yendo No, no veo Te estás acercando Mentira Te estás alejando Esto es sospechoso ¿Qué sospechoso? Esto que está acá plantado El arbolito ¿Dónde estás? Te voy a atrapar, ¿eh? Te voy a ir tocando Mira, Evelyn Te voy a decir una cosa Ves para el granero Y a ver si falta algo ¿Cómo a ver si falta algo? Claro Ves al granero Y a ver si falta algo A ver Pero espera Porque estoy atacando bloques acá A ver si encuentro alguno que no es Un encuentro A ver en el granero A ver si en el granero falta algo Falta Ahí había En el granero había otra cosa En el granero había otro blue ¿Cómo otro blue? Claro, enfrente había otro Ahí había otro blue No puede ser Eras el blue Ahí había otro blue, Evelyn Y ahora A ver A ver si sos este No, me he ido de ahí, ¿eh? Revelate Ahora estoy cerca de otro blue No puede ser No puede ser No puede ser Mira, si continúas por ese pasillo Vas a ver a otro blue Ay, mirarme Vas a ver a otro blue Si continúas por ese pasillo Ah, está cerrado acá Continúa, continúa, continúa Vas a ver a otro blue ¿Ves ese blue? No entiendo porque hay otro blue ¿Ves ese blue? Pues ya me has pasado por delante Me estás trolleando Que no, que te juro Que me vas a pasar por delante Me estás trolleando Que no La planta esta no sos Es esta Es esta planta ¡Sos esta planta! ¡Ay, me pilló! ¡Esa planta! ¡Te gané! ¡Te gané! No puede ser Pero para, porque necesito seguir buscando gente O sea, no sos el único Hay más gente Y no la encuentro, Daniel Para, Eri ¿Qué? Yo estoy viendo Y literalmente No veo a nadie más Acá hay una chica Sí Hola, ¿qué tal? Sí, ya va No me deja Ah, claro, porque esas son jugadores, creo No deja, Eri Me voy a dejar agarrarla Ah, sí, mira Listo ¿Le ganaste? Sí Pero no, creo que falta alguien, ¿no? Vos no sabés Desde el más allá no puedes ver si falta alguien Es que no me deja Como que estoy intentando cambiar Pero no me deja Bueno, mira Ey, este está bugueado Yo creo que ha ganado, ¿eh? Yo creo que gané Pero todavía me faltan unos 30 segunditos para estar ahí Ánimo, Evelyn Tú puedes Sí Venga No encuentro nada, Daniel Es que te juro que le doy a jugar Y no... No, no, no Si te creo Pero es que no encuentro nada más A ver, vos, Blue ¿Sos de verdad o no? Es que pone que solo estás tú En serio Te juro Entonces gané Onda Literalmente pone que solo estás tú Así que supongo que ha ganado Supongo A ver, quedan 7 segundos para saberla 5 4 3 2 1 Ganaste ¿Qué? ¿Cómo venores? ¿Cómo venores? No puede ser Esto es una estafa 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2